Si yo fuera el Chavo Fuchs, viviría como él. ¿Cómo estás, Chavito? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Por favor. Chavo, el gusto es nuestro. ¿O no, profe? Yo nunca estuve tan a gusto. El gusto y el olfato también. Todo, todo, todo. Y sí. Qué bueno. Bien utilizado, Chavito. Vos sabés que hoy se cumple un aniversario de... Aniversario número 42, si nos llevan la cuenta. De un título que ganó River, que tuvo rivetes muy especiales. Fue el Nacional 81. El Metropolitano lo había ganado Boca. River gana el Nacional a ferro, en caballito, con un gol de Kempes. Era un partido de ida y vuelta. Partido de ida, ganó River 1-0, gol de Olarticuechea. Equipazo de River. Pero para llegar, ese equipazo fue el final de una era. Porque después River tuvo muchos problemas. Ahora voy a contar todo. El 21 de abril de 1981, el día que cumplí 20 años, feliz cumple, chau. Gracias. Me acuerdo que fui del Servicio Militar, lo vi por televisión. River perdió de local y quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos del Deportivo Cali. Un equipo que tenía entre sus filas a Anthony de Ávila, a quien River posteriormente se cruzaría dos veces más jugando para la América. Sí, en el 86 y en el 96. Exactamente. Le hizo la vida imposible, ganó en el Monumental 2-1. Bueno, Aragón Cabrera, vamos a hablar bastante de este personaje. Aragón, 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 la hinchada te saluda. Aragón Cabrera empezó a ser presidente de River en 1973 y se quedó en el mandato porque en el 75 logró devolverle a River las vueltas olímpicas que no tenía desde 1957. El tiempo pasó, River era un gran equipo en el fútbol local, ganaba en el año 76, River juega la final de la Libertadores y como Boca ahora, aunque era un lapso más corto, la Copa Libertadores se convirtió para River en una obsesión. Yo les conté otra vez, el día que hicimos la de las Libertadores, se clasificaban campeón y subcampeón y después había un grupo de cuatro del cual se clasificaba uno a un triangular por puntos y los equipos de los mismos países, de países similares, se tenían que eliminar entre ellos. Llegamos a 1981, River, gran equipo. De hecho, en el 79-80 fue tricampeón. ¿No Ramón Díaz ahí? Sí, sí, sí. Boca ganó el metro 81 con Diego. River había querido llevar a Maradona, de hecho hay una etapa de gráfico con Diego poniéndose la camiseta de River. No hay tetracampeón en la historia del fútbol argentino. No, no, no. Por eso hubiera sido lindo. Hay una vieja leyenda que dice que Diego le mintió a River para ir a Boca. O sea, también si vos a Boca y a Racing lo dejaste, te cuentan una historia. No le agreguen, no le agreguen mitología. O sea, Diego era hecho independiente, no rompan las bolas. O sea, después de hecho de Boca, sí, pero era hecho independiente. Diego no tenía un fanatismo particular por Boca, no eligió Boca. No, si era a Bochini. Déjese de joder, viejo, por favor. A ver, hubo dos. La cancha, el rojo. Hubo dos equipos, pudo haber jugado en River y pudo haber jugado en Independiente. Porque Pedro Izzo tenía, el presidente Independiente, una... Era un almacenero de las cuentas, sí. Sí, era un... su... 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 este... refrán de cabecera era, si tengo 10 pesos y vale 7, lo compro. Si vale 8 también, si vale 9 me fijo bien. Si vale 10, para que valga 10 me tiene que gustar muchísimo. Ahora, si vale 11 no lo compro. No hay plata. Maradona valía 11. Bien. No lo compró. Ah. Yo lo hubiese pagado, pero bueno. Así le fue. Bueno. Maradona jugó en Boca. Sí. En 81, Boca sale campeón. Sí. Un equipo, Brindisi, Morete, qué sé yo. Ruggeri. Comas. No, no. No, no. Perotti. La cuestión es que River perdió en la cancha de Boca 3 a 0. Feo perdió. Los goles se ven. En la cancha de River, el partido fue 1 a 1. Maradona le hizo goles en los cuatro clásicos del año. En el Nacional, River tenía que salir campeón. Y empezó bien, porque en la segunda fecha, River le ganó a Boca 3 a 2 en la cancha de Boca. En el medio de esto pasa algo que yo ya les conté. El técnico, mientras fue Metropolitano, o sea, la primera mitad del año fue La Bruna. Entonces, lo que Aragón tenía en la mente, y no le dijo a nadie, es que quería limpiar a La Bruna y a sus soldados. Eran Filiol, Merlo, JJ, Alonso. Todos cracks. Estaba el hijo también de La Bruna en el plantel, Omar La Bruna, pero quería sacarse encima a los jugadores que ya habían estado. Tenía a Pasarela y a Ramón Díaz casi vendidos. Uno a la Fiorentina, el otro a la Belino. En ese tiempo las transferencias internacionales no eran muy comunes. De hecho, Pasarela tenía 28 años cuando se fue. Y empezó en Nacional. River va, va, tiene tropezones, le toca a Loma Negra en el grupo, o no sé yo. Llega a la final, elimina Independiente, semifinales, por un gol de visitante. Y llega a la final con Ferro. Jugando partidos, como dije, River gana el primero y gana el segundo. Ganan los dos. El segundo con un gol de Kempes. Fue el último partido de Kempes en River. Llega al Mundial 82, perdón, el año 82. River se desprende, tengo acá notada la lista, te escuchenla. Se desprende de Pasarela, Ramón Díaz, Kempes, Alonso, JJ López y Pedro González. ¿Y cómo hicimos para soltar todo eso y igual ser competitivo? Y a la selección, porque Menotti además impuso una concentración de cuatro meses. Entonces los equipos no podían utilizar a los jugadores que estaban ahí. River le dio a la selección al Vasco, a la Artigüechea, a Buleri, que quedó afuera en el último corte, a Gordillo, que quedó afuera en el último corte, al Pato Filio y al Conejo Tarantino. O sea que River jugó con Pibes, el Nacional 82, que se jugó antes que el Metropolitano, cosa que no ocurría. ¿Por qué nombré? Ah, ahora les voy a contar algo de Aragón Cabrera. Aragón Cabrera fue reelecto, o reelegido, no sé cómo decirlo, en el año 79, con cierta comodidad. A partir de eso, y a medida que algunos con cierta malicia vinculan a la dictadura con River, porque el ocaso del gobierno de Aragón, no River, el ocaso del gobierno de Aragón coincidió con el ocaso de la dictadura. Había relación muy clara entre Aragón Cabrera y el vicealmirante, Carlos Lacoste. No, creo que también el problema viene por otro lado. Viene también esa asociación con River porque el estadio monumental fue completado para el Mundial por la dictadura. Con el Estado, sí, pero en realidad tenía, de hecho, finió el cuenta que fue a arreglar un contrato, estaba Lacoste en la oficina y le puso un revólver sobre la mesa. ¿Arreglás o te buscan en una zanja? Claro, no era muy... No, claro, era difícil. Sí, no había mucha libertad de elección. A veces dicen, no, River, la dictadura. Había un determinado presidente. Era oferta y demanda. Sí, exactamente. Es como ir a un inmobiliario. Libertad de mercado. Entonces, bueno, pasó el tiempo y en el 83, cuando pasó todo esto que les cuento, Aragón Cabrera, que fue uno de los que más impulsó el descenso por promedios, recordemos que San Lorenzo se fue por puntos en el 81, Aragón entendía, junto con los dirigentes de los clubes grandes, que el promedio iba a proteger a los equipos grandes. Nunca imaginó que se iban a Independiente, River Racing, por promedios. Entonces, el metro 83 empezó con una división por dos. Se fue Racing y se fue Chicago. En ese torneo, River terminó anteúltimo. El último fue Racing de Ecuador. O sea, por puntos, River hubiese descendido. Lo último. Llega la Copa del 82. Yo la saltí, estoy siendo y viniendo. En el 82, River se clasifica a la Libertadores por el título que gana en el Nacional. Pasa que es muy curioso. River gana con comodidad la fase de grupos. Sí. Con comodidad. Le sacó a Boca 7 puntos. Le sacó 11 puntos, River por Boca sacó 4. Entonces, pasa a la segunda fase. Sortean los... Eran todos distintos países. Los cruces. Sortean las dos zonas. Eran triangular por puntos. Y a River le toca Olimpia y Deportes Tolima de Colombia. Entonces, Aragón Cabrera... Accesible se podría pensar. Claro. Del otro lado, estaba Peñarol, el Peñarol de Sico. Estaba el Flamengo de Sico, perdón. Estaba el Peñarol de Fernando Morena. Y estaba Cobreloa. Que si bien era un equipo modesto del desierto de Calama, había sido subcampeón de América hace dos años. Entonces, en una zona complicada. Aragón Cabrera entiende que jugando con Flamengo y jugando con Peñarol iba a vender... Ya tenía vendido él, ya había vendido antes del sorteo, los derechos televisivos de los partidos con Flamengo. Acá y allá. Entonces, habla con Cobreloa y vende el cambio de zona. Cobreloa acepta porque a Cobreloa le convenía. De hecho, Cobreloa jugó la final con Peñarol. River perdió los cuatro partidos. Perdió acá y allá con Flamengo y con Peñarol. El único beneficio que tuvo River fue que ahí empezó su ligazón con Adidas. Fue la primera vez que jugó con la camiseta, con las tres tiras. Antes de eso no había jugado nunca, usaba Olimpia, usaba la marca que pintara. Hasta todo peruso. Pero ahí empezó, por eso hace poco se festejaron creo que 40 años. Sí. Es el club de fútbol que tiene más años consecutivos con Adidas junto con el Bayern Múnich. Bueno, el 83 llega, River estaba cada vez peor. Su equipo era cada vez menos confiable. El 83, el último manotazo de Aragón Cabrera fue traerlo a Francescoli. Que para colmo no se adaptaba y no arrancaba. Jugaba bien en la selección nacional, pero no en la subselección, pero no acá. Se produce una huelga de jugadores profesionales de 47 días. En River la gente los putea a los jugadores. Por supuesto, porque para la gente no es un conflicto gremial, sino que es tipos que no quieren jugar. Entonces River jugó bastante partidos con juveniles. Como les dije, terminó ante último en el Metropolitano 83, el último forrasing de Córdoba. A fin de año se presenta a elecciones Santilli y se presenta a elecciones Aragón y gana Santilli. Algo que no les dije, que fue lo que me llamó mi atención, sobre todo de ese partido del 81, es que Di Stefano limpió a Alonso de la final. Alonso había jugado algunos partidos, lo limpió de la final y cuando River sale campeón la gente gritaba Alonso, Alonso. Y era Lido. No gritaba ni por Di Stefano, ni por el equipo. Di Stefano creo que es el único entrenador que salió campeón con River y con Boca. Y el Beto se fue a Vélez. Jugó en Vélez dos años. Entonces Santilli gana la elección en el 83 y a comienzos del 84 lo primero que hace es traer al Beto Alonso. Y River empieza una recuperación económica muy lenta, porque incluso en el 84 River, que trajo ya al Bambino Beira después de Cubilla, llegó a una final con Ferro, la perdió por escándalo. Pero bueno, salió su campeón, ahí empezó a llegar Pumpido, empezaron a llegar algunos jugadores que después le dieron mucha gloria. Pero el final de los 70 y el principio de los 80 de River fue muy complejo. Fue el fin de una era, el doloroso tránsito a otra, y el comienzo de una nueva era que terminó en el 85-86. Ganando el campeonato, 86 siendo campeón de América y del mundo. Chavito, la historia del club auténtico River Play. Debería ser una sección, solamente hablar de River, la verdad. Pero bueno, hay que hablar de otros clubes, la verdad. Y Stefano se fue a mediados del 82 de River. Dejó y asumió José Ramos Delgado. Bien. Chavito, el placer de haberte tenido acá con nosotros, de haber compartido este momento. Perdón, cometí otro error. No me quiere ir porque me quedo caliente, me enojo. No, pero si cometés errores, chavo, tenés que castigarte. No tenés que corregirlo, ¿sabes? Tienes que azotarte. El Vladislav Kapp, que curiosamente en el 82 dirigió a Boca, se fue de Boca, lo contrata a River, había jugado en River Cup, y a fin de año muere. Bien. Le pasó de todo en el 82, hasta que se murió. Gracias, Chavito, por favor. Hasta luego. No, 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 perdonado no, la verdad que no, no te perdonamos, pero bueno, está bien, ya está.